Cuando un paciente desea controlar sus ciflas de glucosa, ya sea porque sufre de diabetes o tiene alguna condición que eleva sus niveles de glucosa en sangre, generalmente estas personas utilizan remedios caseros, por ejemplo, agua con canela o la canela. Esta sustancia puede bajar los niveles de glucosa en un glucómetro, sí, parcialmente, pero si la persona no conoce la causa de la enfermedad, en este caso, que le está generando estos excesos de glucosa en sangre, nunca vamos a llegar a tratar realmente el problema, solamente estamos tapando un síntoma, sí. Gran parte de los problemas que tiene una persona que sufre de diabetes o de la glucosa alta es que no sabe combinar las moléculas y combina, por ejemplo, en sus alimentos carbohidratos. Por ejemplo, en el desayuno puede combinar carbohidratos, puede combinar proteínas y esto no hace que la persona pueda corregir una condición fisiopatológica como la diabetes. ¿Cuál es el problema de tener la glucosa alta o los niveles de azúcar en sangre elevados? No es el número que aparece en el glucómetro, no es el número que aparece en el examen, es lo que va a generar en nuestro endotelio. El endotelio básicamente es la pared que tiene las arterias, las venas, el tejido linfático que transporta sustancias en nuestro organismo. Eso es lo que nos lleva a que nuestras células puedan respirar y puedan consumir alimento. Cuando nosotros tenemos unos valores elevados de glucosa, lo que estamos haciendo es envejecer ese tejido. Y al envejecer el tejido, lo que vamos a hacer es cultivar enfermedades mucho más graves que la misma diabetes o que la glucosa alta. La enfermedad cardiovascular, la insuficiencia renal crónica y todos los tipos de cánceres actualmente tratados son consecuencias de tener elevaciones de glucosa que no controlamos en el transcurso de nuestra existencia. Nuestro cuerpo, cuando tiene el azúcar alto, produce unas sustancias que se llaman factores de glicación avanzada. Estas sustancias producen peróxidos de nitrógeno y estos peróxidos de nitrógeno hacen que nuestro cuerpo se oxide. Al oxidarse nuestro cuerpo nos envejecemos más rápido y eso hace que nuestros genes activen enfermedades que ya vienen dentro de la fábrica. Y esto pues efectivamente hace que la persona pueda ir llevando diagnóstico tras diagnóstico y pueda pasar de una diabetes a un cáncer. Por eso es fundamental tratar de identificar cuál es la causa del azúcar alta. No simplemente tratarla para ver en el examen una disminución parcial o ver un número menor. Lo importante, como les reitero, no es el número que aparece en su glucómetro ni el número que aparece en su examen. Es realmente identificar qué lo causó, cómo lo voy a revertir y cómo voy a seguir manteniendo ese escenario bioquímico a través de la alimentación. Es importante que entiendas que cuando tienes el azúcar alto o tienes un diagnóstico como la diabetes, no quiere decir que todo esté perdido o que vayas a complicarte en la salud simplemente por el diagnóstico. Todo esto en la mayor parte de los casos es reversible. Desde el punto de vista de cambiar patrones de comportamiento y sobre todo de alimentación. Son muy pocos los casos que están adjudicados, por ejemplo, a condiciones genéticas o de base que hacen que la persona padezca la diabetes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 está relacionada, sí, con un gran componente genético. No es reversible desde el punto de vista de la alimentación porque hay una delesión puntual en la producción de una hormona. Pero gran parte de las enfermedades crónicas que tratamos hoy en día no hacen parte estadísticamente de ese escenario. Hacen más parte de un daño que nosotros mismos vamos generando a través de nuestros comportamientos. Cómo comemos, cómo dormimos, cómo gastamos nuestra energía, la que hace que tengamos ese tipo de diagnósticos como la diabetes tipo 2 o una resistencia a la insulina. Esto efectivamente, como le reitero, es reversible, tratable y efectivamente no requiere que siempre estemos con medicación. Simplemente con hacer algunos ajustes, identificar la causa, podemos recobrar lo que hemos perdido en el transcurso del compromiso que tenemos en la salud. Entonces, ¿qué hacer? La idea no es dejar de comer, hacer una dieta o hacer algo que no nos guste, sino lo prescriben. O mantenernos en algo cuadriculado que nos compromete los eventos sociales o el compartir con la familia o con los amigos. Básicamente, lo importante es educarnos, saber realmente qué fue lo que nos generó este problema para poder revertirlo. Nosotros, a través de la alimentación molecular, lo que hacemos es eso, educar a las personas sobre cambios en patrones de combinación de moléculas, convergencia de la misma y uso efectivo de las moléculas, a través del conocimiento de qué es un carbohidrato, qué es una grasa y qué es una proteína, que hace que la persona sea mucho más sencillo establecer las combinaciones que el cuerpo necesita. El cuerpo necesita tener y recibir de la alimentación diferentes moléculas, pero que no sean del mismo grupo molecular. Es decir, necesitamos un carbohidrato por comida, una proteína por comida, una grasa por comida. Y cuando logramos identificarlas y armar eso en un plato, no se nos vuelve una dieta, se nos vuelve algo sostenible y amigable en el tiempo. Con tan solo tres reglas de alimentación comprobadas científicamente, puedes prevenir y controlar el 90% de las enfermedades crónicas. Conócelas en alimentacionmolecular.org